Muy buenas aquí, Inmersos Mandos, estamos en Doom. Bueno, pues estamos donde lo dejamos, en la parte esta de aquí, que no nos llegamos a pasar. Así que bueno, vamos a continuar. Venga, a casa. Vamos a hacer esta parte, intentar hacerla rápido, a ver si... Conseguimos hacerla rápido. Vale, venga, pase por caja. Que pases por caja. Pues, tú, hoy no quieren pasar por caja, se ve. Vale, a mí me gusta, que te mueras. Vale, estupendo, pues vamos a saltar. Y ahora que nacen todos los monstruos que tengan que nacer. Venga, a casa. Ah, mira, con esta también se puede apuntar. Creo que esta tarda, tarda más en apuntar. Estoy muerto ya, eh. Estoy muerto. I not like this. Bueno, vamos a intentarlo otra vez de nuevo, eh. Aquí en esta partida vamos a guaypear como campeones. Bueno, como ya sabéis, está en máxima dificultad este Doom. Vamos a intentar pasarnos la máxima dificultad, porque... Pues... Cuando acabas de pasártelo con máxima dificultad, es como... Te sientes Dios. Vamos a ir a pasar por caja. Vamos. Vale. Vale, pues hemos pasado todos por caja. Vale. 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 A ver quién es el siguiente. Vamos con la pistola ya cargadita. A ver compañero. Nosotros somos tú por aquí, vale. Porque no hay nadie parece. Pero si vamos. Vale. Tú te mueres. ¿Dónde está el que tira bolas? Hostia, está aquí. A la casa. A la cansar. A la. Y tú también. Sube. Sube. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No te veo. Tú te vas a morir yo de una santa vez. Hala. A casa. A descansar. Venga, dame vida. Venga, a casa, hombre. Y dame vida. Venga vida. Estupendo. Pues parece que ya no hay más monstruos. Y digo parece porque nunca se sabe en este juego. Vale. Tenemos que ir para allá. Que es ahí donde nos marca el... Vida. Estupendo. ¿Esto qué es? Una granada niña. Pero tenemos una ya. Vale. Vale, pues tenemos que ir para acá. Que es para donde marca el... Vale, por aquí no podemos pasar. Esto no se puede abrir. Vale. Vamos a intentar ir por aquí. A ver si por aquí hay algún tipo de salida o algo. Seguramente es posible que nos aparezca algún monstruito más. Vale, por aquí no podemos pasar. Vale. No hay forma de... Voy a poder subir aquí. Vale, sí, aquí. Venga. Uh, verde. Cosa de esta. No sé para qué sirve, pero bueno, para algo servirá, digo yo, ¿no? Ya lo iremos descubriendo, supongo. Algún tipo de algo nos tendrán que dar para explicarnos, ¿no? ¿Esto qué es? No puedo cogerlo. No. Vale. Aquí hay algo. Vale, por aquí podemos pasar. Vale. Voy a intentar coger la vida. Que estoy al 60%. Ahí estamos. Ahí va, me caí. Mierda. Bueno, al menos aquí las caídas no influyen en lo que viene siendo su V. Cuesta un poco. Esto del parkour aquí en el dump no está bien perfilado. Vale, pero ahí hay algo más. Cositas de estas. Vale, no me voy a tirar otra vez. ¿Por aquí podemos ir? Sí, es lo mismo que por allí. Vale. Vale, hay más cositas de estas. Granadiñas. Vale. Estupendo, vamos para arriba. Vale, aquí seguramente habrá otra. Bienvenido a la UAC. Llevamos 221 días sin accidentes. Venga, la mierda. No me cuenten milongas, anda. Vale. Dios descansó el séptimo día, pero imagina lo lejos que habría llegado si no lo hubiera hecho. La UAC aspira a la excelencia y por eso hemos implementado la semana laboral de 7 días. Ahora puedes alcanzar la grandeza junto a tus compañeros todos los días. Ojalá los logros no cesen nunca. Bueno, pues nos hemos pasado el primer episodio ya. Así que bien, bien. Y mirando de tu prisión en forma normal, el ciclo vuelve a empezar. Para descubrir la causa de la inversión demoníaca debes localizar primero los satélites de comunicaciones y alinearlo desde las instalaciones, operaciones de recursos. Claro, es lo normal, lo lógico. Lo que nos han dicho al principio del episodio 1. Bueno, conoce a tu enemigo. Conoce a tu enemigo. Mensaje de voz entrando. Hola, soy Vega, la inteligencia consciente asignada a Marte. Tras ejecutar diagnósticos en el traje de Pretor, parece que puedo activar desafíos opcionales que te ayudarán a mejorar tu arsenal más rápido una vez los completes. He añadido un componente de rastreo a tu expediente. Vale, perdona chicos, bajo un poco la persiana que me estoy quedando aquí ciego. ¿Qué hay que hacer? A ver, disparo explosivo. Vale, esto ya está. Vale, se pueden comprar cosas, lo único que no tengo todavía la munición esta. Así que bueno. Y lo del casco pues también se podrán comprar. Vale. Aquí podemos ver todas las armas, todos los monstruos. Hay este que es el que tira... El que tira las bolas y el que te persigue. Está el soldado poseído, que es el soldado normal con una escopeta. Bueno, esto es una ametralladora. Y hasta los poseídos, que son los que no hacen nada. Vale. Y bueno, está el traje, que es mi traje. Y tutoriales. Pues aquí tienes todos los tutoriales que hemos hecho. Y los entornos, que supongo que serán los diferentes tipos de... Vale, esto ya lo leímos. Vale. Vale, lo que no sé es cómo... Restar los suministros de las instalaciones. Vale. Pues bueno, vámonos. Suministro desactivado. Entradas no operativas. Vale. Vale, este se ha muerto ya, vale. Vale, vamos a matarlo. Estupendo. Suministro desactivado. Entradas no operativas. Venga, a casa. Estupendo. ¿Alguien más quiere aquí? Siempre que podamos utilizaremos la pistola, porque es que si no... Está en dificultad máxima y lo más normal es que nos quedemos sin palas. Sin munición. Suministro desactivado. Entradas no operativas. Vamos a ejecutarlo. Venga, a casa. Vamos a descansar. Ahora me dirá que hay monstruos y que no puedo respirar. Suministro desactivado. Vale, ahí está el satélite. Creo en la honestidad. Especialmente ahora. Que vas a vivir tus últimos momentos en este mundo. Todos los humores. Los sacrificios humanos. El portal del infierno. Los demonios. Todo es... Verdad. Mis hermanos y hermanas te lo agradecen. Serás el primero. Te sentarás junto a ellos, al igual que yo, en lo que será el nuevo mundo que van a crear para nosotros. Desde... ahora. Bueno, vale. Y ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? A ver. Vale. ¿Otra vez? Qué pesadilla. Pulsa para ver. Pero, ¿cuál es ese botón? Vale. Esto es el mapa. Qué pesadilla. Cállate ya. Vale. Qué pesada que te pides al pueblo. Venga, dos por uno. ¿Qué pesadilla? Mis hermanos y hermanas te lo agradecen. Serás el primero. Te sentarás junto a ellos, al igual que yo, en lo que será el nuevo mundo que van a crear para nosotros. Desde... ahora. Creo en la honestidad. Venga, a casa. Especialmente ahora, que vas a vivir tus últimos momentos en este mundo. Todos los rumores. Los sacrificios humanos. El mortal del infierno. Los demonios. Todo es... Perdón. Mis hermanos y hermanas te lo agradecen. Toma, se la ha cargado el compañero, luego. Serás el primero. Te sentarás junto a ellos, al igual que yo, en lo que será el nuevo mundo que van a crear para nosotros. Al igual es por aquí. Uy, este, este explota. Este tiene toda la pinta de que explota. Pues yo, como mola, ¿no? Los ha cargado a todos, tú. Vale, aquí había algo. Vale, ya lo hemos cogido, supongo. Vale, ya lo hemos cogido. Uf, vida. Presencia de muñeca en niveles peligrosos. Bloqueo activo. Uy, va, uy, va, uy, va. Venga, casa. Dame tu vida. Venga, chupadla. Esto, si les quitan la cabeza... No, 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 no. ¿Qué quieres hacer, por favor, de morir? Puntos de mejora de armas. Hala, casa. Bicho slap. Vale, ¿dónde más? Ay, creía que era un... Venga, chupadla. Presencia de muñeca eliminada. Vale, ir a la arsenal. Tengo no sé qué... No sé qué mandado. Un puntito de estos para mejorar un arma, ¿no? ¿Un arma? ¿O puedo mejorar también el...? Ah, no, solo puedo mejorar el... Vale, no, solo puedo mejorar un arma, ¿no? Ah, mira, sí, esta. ¿Y esta no la puedo mejorar? Sí. Esta no se interesaría. La usamos bastante la pistola. Peso ligero. Vale, voy a comprar esto. Porque la usamos bastante. Vale. Pretas, topa ahí, vamos. Me han dado algo y no sé qué es. ¿Monstruor? ¿Ha salido un monstruo nuevo? Es el... El Alahu Akbar. A partir de ahora será el Alahu Akbar. Automapa. Además, la versión es pridente. Vale. Es decir, que si yo pulso el mapa, me enseña todo lo que hay en el mapa. Vale. Vida, esto, lo que sea. Vale. Cosas que puedo coger, cosas que no. Vale. Ahí, espérate, que ponía algo ahí. Validad está al gusto letal. Desafío completado. Dos por uno. Vale. Dame, dame. Quita, que tú ya no necesitas. Ulala. Ver tutorial. Ver tutorial. Motosierra. ¿Habla con tu supervisor para ver si cumples con los requisitos de la cosecha de armas de este año? Motosierra. Motosierra es un arma cuerpo a cuerpo que se accede pulsando X. Para usar la motosierra se requiere combustible. Cuando me veas el demonio, más necesitas. Vale. Cortar un demonio con la motosierra siempre dejará abundante munición. Matar a un demonio costará uno, tres o cinco de combustible, dependiendo del tamaño. Para mejorar la capacidad de combustible con células de Argent, también aumentar la capacidad de combustible. Bueno, pues ya lo sabes. Los motos son Y para continuar. Vale. Bueno, al momento tampoco nos interesa demasiado. Bueno, aquí la podemos probar. ¿No puedo llevarla? A lot, but. Dame tu vida. No, 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 no. Me muero. Eso me pasa por tonto. Not like this. Not like this. Vamos allá. Vamos a volver a hacerlo aquí otra vez. Bueno, llevamos como 15 minutillos grabando o así. Más o menos. Es que con este software no me ponen el tiempo que llevo y eso es lo que no me muera de este grabador. La motosierra, si la dejo, se me muere. Eso es lo que no he acabado de entender. Vale. Vale, pulsamos. Pulsa. Vale. Ahí hay otro de esto de vidrio. Dame, dame. Cuanta más vida, mejor. ¿Y esto es explosivo? Supongo que sí. A ver. Lock, but. Vale. Ya no está la motosierra. En la 11 nos enorgullecemos de cuidar... Ya no está la motosierra. Y me cago en todo lo cagable. Listo para progresar, enfrentarte a nuevos desafíos, convertirte en algo que nunca había soñado. Habla con tu supervisor para ver si cumples con los requisitos... Y ya no puedo recuperar la motosierra. Y ya no puedo recuperar la motosierra. Le he quitado pensando... Digo, bueno... Supongo que... Y esto no puedo... Vale, vale. Le he quitado, digo, supongo que la podremos volver a usar. A ver. Vale, tengo que ir para allá, vale. Lo que yo quiero hacer... Ver... ¿Ves? No, no tengo... No tengo... La motosierra. Pues no sé qué he hecho, tío. ¿Qué te pides? Pesado. Vale. Hostia, que este... Que este no estaba en mis planes, tú. Joder, chaval, me la ha comido enterita. Con papas me la he comido. Me la he vuelto a comer, tío. Ay, not like this. Bueno, vamos a intentarlo una vez más. Y donde nos quedemos... Ya guardaremos partida y ya lo dejaremos por ahí. Que ya llegamos a un buen vicio a esto del Doom. Vale. Voy a coger... Esto. Dame vida. Venga. Quieto, quieto, parado, quieto, parado. Venga. Se la ha cargado su propio compañero. Y yo quiero tu vida, campeón. Que no quiero guaypear aquí otra vez. Vale. Dame vida. Vale, dame tu vida. Pesadillo de... ¡Demonios de mierda! Que es un muralla a todos. Vale. Falta alguno, ¿no? Sí, lo estoy escuchando. Vale. Vale. ¿Dónde vas tú? Venga, a volar. Descubre la causa. Vale. Activación de seguridad, no sé qué historias. Por aquí no serán, pues... Vale. Tenemos que ir por aquí, seguramente. Vale. Es que lo sabía, tío. Lo sabía, tío. Lo sabía. Lo sabía, tío. Lo sabía. Me cago en Dios. Y digo, bueno, vamos a mirar. Vaya a ser que nos atropellen. Y justo lo estaba pensando antes de decirlo. Y... Ah, tío, no. No es así. ¡Uh! Venga, por caja. ¡No! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado ahí? Última vez, eh. Ya, ahora sí que lo prometo. Última vez. Lo intentamos por último. Pero, ¿qué ha pasado? Es que no entiendo. Me deben haber tirado alguna cosita. Que no la deba haber visto. Y me ha pasado por caja a mí. Me voy a coger las vidas, tú. Que nunca vienen... Vienen de más. Que no son demasiadas. Pero bueno, es algo que... Que bueno. Que vas haciendo poco a poco. Y... Que cuando te das cuenta tienes... La solución llena. Ahí estamos. 99 de vida. ¡Estupendo! Ahora sí, venga. Vamos a caer. Esto. Falta uno de vida, vale. ¿Y por aquí no hay nada? No. No podemos abrir esto, ni esto, ni eso. Vale. Escogemos solo a la florina. ¿Y esto qué es? ¿Listo para progresar? Enfrentarte a... Iniciar sesión de diagnóstico. A ver. Venga. Habla con tus supervisores para ver si cumples con los requisitos de la cosecha que hay más de este año. Pulsa de esto para ver. Vale. No puede... Es que no estándar su proteger al botiquín, pero con mejor dispersión. De nonobots. Análisis de robos más rápido. Cuando el paciente inserta brazo... Salud. Inicio de escaneo microscópico. Vale, vale. Pero ¿pa' qué sirve? Bueno, no es mareo. Pues esto puede curar. Con solo insertar brazo en la máquina y utilizar de nuevo. Este paso lo puedo repetir. Vale. A ver que sea necesaria. Vale. Pero ¿pa' qué sirve? ¿Qué te da? Bueno, supongo que te dará salud. Es lo lógico. Ined y... Vale. ¿Y esto qué es? Esto no puedo cogerlo. Vale. Sinónimos de muerte. Venga, muérete. Vale. No. Maldito, que te moras. Dame vida. Dame vida. Estoy muerto. Dame vida. ¿Dónde vas tú? Que te arrepiento la cabeza. Estupendo. Acceso de vetado. Se necesita un pase amarillo. Acceso de vetado. Se necesita un pase amarillo. Vale, vale. Hombre, tranquila, tranquila. Vale, aquí no puedo pasar tampoco. No, no creo. Vale, bueno. Esto es volver donde estábamos antes, sí. Vale. Voy a ver el mapa a ver qué me dice. Hermapa. Vale. Vale, esto está desactivado. Error de conexión. Y un botiquín. Estupendo. Vale. Vale. Vamos a ir con mucho cuidado. Que ya nos han atropellado una vez. Y no queremos que esto vuelva a pasar. Vale, el de esto dice que es por aquí. Será por arriba seguramente. Vale, no podemos subir por aquí. Acceso de vetado. Se necesita un pase amarillo. Vale, hay alguna... Tengo que tener alguna forma de subir para arriba. Vale, a ver. Vale, y esto no lo puedo desactivar. Porque es que eso me va a matar. Está clarísimo que me va a matar. Porque podría pasar con él. Es que eso me va a desintegrar. Para poder subir para arriba. Es que hay... ¿Ves? Eso es un elevador de estos. Pero este pavo no se va a coger ni aquí ni allí. ¿Y si nos intentamos coger cuando pase el tren? Que sí, que no vengo... No vengo por ti. A ver. ¿Ves? Me muero. Bueno chicos, pues lo vamos a dejar aquí por hoy. Vamos a rompernos el coco a ver cómo podemos... Podemos seguir este capítulo. Y nada chicos, nos vemos en el tercero. Adiós. Adiós.